Y en este cuarto y último bloque, le mostraremos imágenes y entrevistas de lo que fue la vigésima primera Expo Santa Rita. En la vigésima primera edición de la Expo Santa Rita, vamos a conversar ahora con Edson Camilo Mazoneto. Él es uno de los directores del Grupo Transcamilo, que en nuestro país representa en forma exclusiva los implementos nomás. Edson, muy buenas noches y bueno, como siempre están presentes en una Expo tan importante como está en la ciudad de Santa Rita, en el departamento del Alto Paraná. Sí, Fernando, es interesante estar presente, marcar presencia, principalmente en un evento tan grande como la Expo Santa Rita. Para nosotros es una de las mayores expo del país. Para nosotros es interesante estar presente, mostrando nuestra marca, mostrando lo que hacemos en Paraguay. Edson, ustedes son representantes exclusivos de estos implementos Noma. ¿Qué están presentando en esta edición aquí en la Expo? Fernando, tú sabes que la marca Noma tiene un seguimiento de varios productos. Hoy nosotros estamos acá presentando la granelera para el transporte de granos y también la basculante 35-40 metros cúbicos, que es uno de los productos que más se vende de nuestra marca. Pero sabemos que Noma tiene el seguimiento de semiremolques como para graneleros, para minerios, carga todo. Y una infinidad de productos que así, por más que no presentamos acá, lo contamos en nuestra cartera de producción. El grupo Transcamilo, donde venden estas carretas, se encuentra en la ciudad de Santa Rita. ¿Qué ocurre, Edson, si de repente algún amigo camionero que está en otro departamento, o está en El Chaco, o está en Itapúa, quiere contar con estas carretas? ¿Qué tiene que hacer? Fernando, nosotros tenemos nuestro local en Santa Rita, único, pero atendemos sí a nivel nacional. Tenemos varios vendedores que atienden todo el país y, claro, simplemente solicitar a través de los teléfonos que tenemos habilitados o a través de la página Noma mismo, puede entrar y solicitar y luego vamos a estar visitando sin duda, sea donde sea dentro del país de nuestro Paraguay. Edson, algo muy importante, sabemos que Noma está creciendo cada día, tiene su fábrica en Maringá y ahora abrió una nueva fábrica en la ciudad de San Pablo, Brasil. Noma está creciendo, cada vez está creciendo más, la marca está creciendo más, el producto está excelente, es un producto que está muy bien reconocido, está entre los mejores productos de América, América Latina. Y sí, la nueva fábrica está en proceso de construcción, está dentro de, no sé decirte exactamente para cuándo estaría habilitado, pero sí están trabajando en eso. Sabemos que fue muy bien la cosecha de granos este año en nuestro país, ¿cómo usted ve el 2013? Fernando, nosotros tenemos una perspectiva muy buena, creemos que va a ser un año espectacular, tenemos una proyección de venta bastante buena para este 2013 y hasta el momento estamos satisfechos con los resultados que ya estamos alcanzando. Muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes, gracias. En la Expo Santa Rita vamos a conversar con Sergio Obroeto, responsable de la empresa Tracto para S.A. Sergio, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, Fernando, más una vez nos encontramos en la Expo Santa Rita, es un gusto encontrarle acá. Estamos acá en la estante de Petrobras, en su día de cena acá, muy contento, con más un evento de Petrobras en Santa Rita, en Alto Paraná. Bueno, y sabemos que ustedes son uno de los distribuidores más fuertes que tiene justamente la empresa Petrobras para sus lubricantes Lubrax. Sí, tenemos la línea Lubrax de distribución para todo el país, con aceites de línea agrícola, industrial, automotivo, línea leve, línea pesada, motos, toda la línea de lubricantes Lubrax en nuestras tiendas y también en todos nuestros distribuidores en Paraguay. Bueno, y también sabemos que ustedes, como todos los años, desde que realmente existe la Expo prácticamente de Santa Rita, ustedes están presentes una vez más como empresa Tracto Park. Nosotros como Tracto Park también tenemos nuestro stand, estamos presentes, ya son prácticamente 19 años presentes en la Expo Santa Rita. Es una forma muy buena de divulgar nuestros productos con los clientes de la región, prácticamente visitan la gente de todo el Paraguay, viene a visitar la Expo Santa Rita. Es una forma de divulgar nuestras marcas y la marca Tracto Park. Bueno, y también nos llamó la atención que tienen productos nuevos. Sí, tenemos algunas cosas que estamos invirtiendo cada vez más fuerte, como por ejemplo los repuestos para motores male, turbos male, filtros males, que está entrando muy fuerte en Paraguay la línea de filtros y turbos. También las líneas tradicionales que tenemos, MWM, INA, FAG, LUKI y otros. Bueno, Sergio, muchísimas gracias. Y sabemos que después de esta Expo Santa Rita, muy pronto, el 5, 6, 7 de junio, estaremos juntos nuevamente en la sexta Expo Taller Mecánica en Asunción, en Salenma. Exactamente, estaremos en junio en Asunción, en la Expo Taller Mecánica, siempre estaremos presentes en la Expo de Asunción, estamos siempre participando con usted allá. Muchas gracias, Fernando, un fuerte abrazo. Y terminando este cuarto bloque, le mostraremos algunos saludos por el Día de la Madre de los Amigos Camioneros. Esto es para ti, tan solo un humilde regalo, en agradecimiento a lo más grande que tú me has dado, la vida. Manantial de cariño, mar inmenso de alivio. Muchísimos saludos, muchísima felicidad de Pende Diario. Quiero mandar saludos a mi mamá, que se llama Angélica Benítez Roja, y a mi señora Sinforiana Alfonso, y a todas las madres que va a llegar su día este miércoles. Y le mando saludos a todas las señoras. Los saludos a mi mamá, te quiero mucho, Vicenta Maldonado de la calle Sinmila, Santa Aní. Gracias, felicidades. A mi señora Gregoria Salina de Punta Suerte de Tacuara. Y a mi hijo, mi hijo. A mi hija Pamela, que está ahí en Sinmila ahora, en Santa Aní. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos los camioneros, especialmente a todas las madres por el Día de las Madres, y especialmente a mi mamá. Muchas gracias, le habla Job Bogado. Gracias. Y de esta forma culmina un programa más, la Amigo Camionero. Esperemos que hayan disfrutado de este programa. Muchísimas felicidades a todas las madres de nuestro querido Paraguay. Nos encontramos el próximo domingo de 10 a 11 de la mañana por Red Guarani. Y siga bien, Amigo Camionero. ¡Suscríbete al canal!